Los amantes Y si es indispensable para mí Es Con los ojos cerrados te enseñé Si yo busqué dolor no conseguí No eres la persona que pensé Que pensé Que perdí Mientes Naces al y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando soy a punto de olvidarte Busca tu camino y no te arrepientes Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy ya soy mejor sin ti Para mis amores Clara Y crecerá Vida mía ¡Vida mía! ¡Vida mía! ¡Vida mía! Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que da si lo que doy En mí no queda espacio para ti En mí no queda espacio para ti Mientras 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 Gracias al y luego te arrepientes Te arrepientes Te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando soy apunto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy soy mejor sin ti Mientras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video